Buenos días, mi nombre es Morandar Giraldo del grado décimo uno y quiero invitarlos a pasar una feliz Semana Santa con más principios y más virtudes, ya que es tiempo de calidad para pasar en familia y siempre en nombre de Dios. Amén. Mi nombre es Manuel Vergara Palacios del grado décimo uno y quiero invitarlos a que pasen una Semana Santa llena de reflexión, en donde pasen el tiempo necesario con sus familias, vayan a la iglesia, a... Si tienen pecados, exhumedadlos y sobre todo que pasen una... y sobre todo que pasen una Semana Espiritual con Dios.